Últimamente una importante intervención que tuvimos el día de ayer en horas de la noche, en donde tuvimos un supuesto hecho punible de robo agravado, donde fue víctima dos ciudadanas menores de edad en ese caso. Las mismas se encontraban en su domicilio. Y en horas de la noche dos personas de sexo masculino a bordo de una motocicleta ingresaron en el interior de su domicilio. Estas personas le dijeron que se trataba de un hecho de asalto y procedieron a sacar a la víctima sus aparatos celulares. ¿Ellas se encontraban víctimas de algunas lesiones, forcejeos? No, lesiones ni forcejeos no hubo, parece yo, en este caso. Lo que sí fueron, les dejaron de sus dos aparatos celulares. Ahora oficial, ¿ellas dónde se internaron en su vivienda? Las mismas estaban en el patio, en la parte delantera. Y aparentemente no contaban con ninguna valla de protección. Entonces estas dos personas ingresaron en su domicilio. Uno de ellos, su acompañante, contaba con un arma blanca. Y procedieron a sacarle sus aparatos celulares. ¿En el momento del hecho no se encontraba ninguna persona en la vivienda? ¿Se encontraron solas estas personas? Aparentemente se encontraron solas estas dos personas. ¿Y qué más manifestaron ellas, las características de estas personas? Estas personas nos facilitaron las características de esta persona que cometió el hecho. Y gracias a estas características, el personal interviniente, el personal que estaba en el modo de patrullero, realizó un astrillaje y pudo dar con uno de los que aparentemente cometió este hecho punible. ¿Esta persona puede ser reconocida por las víctimas? Sí, la persona manifestaría que se trata de él mismo.